Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Zone Report de nuevo en laboratorio, dándole seguimiento a el amplificador Marantz, el cual lo tenemos aquí en laboratorio. Tenemos que es el modelo PM730 y este es el segundo video, pues el cual ya estamos haciendo para ir completando la serie de videos de la reparación de este fino equipo japonés que nos ayudaría con un audio bastante de mucha calidad. Bueno, en este caso pues ya tengo el equipo, tenemos en presencia un CD Player, el cual está reproduciendo un disco compacto en este momento. Vamos a subir de volumen, lo tenemos pues grabado en la función CD y no escuchamos nada. Aún sin embargo, escuchen esto, tenemos algo así como que la parte de la preamplificación lista, más no la amplificación completa. Hay algo aquí entre lo que es el amplificador en sí y el preamplificador, algo entre medio está dañado, muy seguramente algún elemento de la señal de audio, pero bueno, hay que estar analizando. Entonces, el audio está ahí, se escucha muy poquito, tal vez lo puedan oír, vamos oyendo. Bueno, se alcanza a apreciar muy poco, aunque yo suba el volumen a todo. No tenemos respuesta acá. Bueno, vamos a bajarle por seguridad. Recordemos que aquí tenemos hasta 68 decibel. Vamos bajando, recordemos que este equipo es digital. Y bueno, ahora, cosa curiosa, tenemos muy poco audio en ambas bocinas, pero vamos a hacer un experimento aquí, en vivo, en donde vamos a tocar, ¿se fijan? Este es izquierda, derecha, en los bornes de la preamplificación. Entonces, es aquí en donde, bueno, estamos presumiendo que es nuestro amplificador, como amplificador está haciendo el trabajo, pero en la mezcla, ¿no? En la mezcla de tuner, fono, CD y tapes, pues no está funcionando. O sea que estas funciones no están llegando a la parte inicial de la amplificación para poder reproducir en nuestras bocinas. Así que, bueno, hay que buscar el elemento que está dañado, así que ya procederíamos con toda seguridad, obviamente, a destapar el equipo y ver qué es el problema aquí que se está generando, ¿no? En el equipo, pues, Marantz PM7-E730. Ya hemos, pues, obviamente ajustado todos los parámetros y no nos resulta, pues, nada, ¿no? Vamos a lo que es accionar lo que son el sistema 1, sistema 2, loadness, ¿no? O lo que viene siendo el sistema alto ultrasonic. Sí tenemos sonido, si se fijan, escuchen. Pero, pues, no activa nada. Ya movimos todos los parámetros y absolutamente nada. Entonces, obviamente, hay algo internamente en este equipo que está provocando la falla, ¿no? Que estamos, pues, aquí en presencia del audio viendo. Pero, bueno, esto es lo que presentamos. Vamos a dar continuidad. Vamos a destapar equipo y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar como una falla tangible, visual, o tal vez ni siquiera visual que haya que analizar a fondo. Muy bien, estamos aquí en Electronic Sound Report. Un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso. Estamos en contacto. Y muy, pero muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Stop, stop, stop.